¿Qué sabemos hoy? Pues hoy ya sabemos cuándo va a llegar la vacuna del coronavirus. Será el día 4 o el día 5 de enero. Sanidad empezará entonces a administrarla a mediados del mes de enero, el mismo día en todas las regiones. Entre 15 y 20 millones de personas estarían vacunadas antes del verano y ya en septiembre toda la población habría recibido ya la vacuna. Esther Garrido, este año los Reyes Magos nos van a traer las primeras dosis. Sí, sí, se cumplen todos los plazos previstos. La vacuna llegaría la primera semana de enero a nuestro país. La idea, como decías, es que todas las comunidades autónomas, pero también todos los países europeos, comiencen a vacunar a la vez, lo que supone un importante reto de logística y distribución. Esta distribución será de forma progresiva, pero siguiendo un único plan de vacunación en el que recordamos los primeros serán las residencias de mayores. Después vendrá el resto de grupos. El objetivo es llegar a mitad de año con cerca de 20 millones de españoles vacunados.